Investiguen cuánto está cobrando la Secretaría de Salud, cuánto está cobrando el gobernador, cuánto está cobrando el secretario y vean la diferencia. Su servidora le sirve este aguinaldo para hacer gestión ante el distrito noveno, no solamente ante el distrito, sino ante todos los ciudadanos. Y ya ves que ya no tenemos esa partida y esta cantidad que nosotros recibimos, no tengo la cantidad exacta, su servidora siempre ha hecho a llegar alguna parte de este dinero en apoyos hacia los ciudadanos. Y bueno, anteriormente se festejaba lo que eran las posadas navideñas y ahora por la pandemia no se va a poder hacer. Sin embargo, les haremos llegar a los niños algún presente, igual a las mamás y a los papás del distrito. ¿Cuánto es lo que por ley le tocaría a cada diputado? No tengo exactamente la cantidad que comentaba, no tengo exactamente la cantidad. Habrá quien no quiera tocar un peso de eso y guardarlo en su bolsillo. No hay que tenerle amor al dinero, yo creo que el dinero repartido entre los ciudadanos te rinde más y tienes contentos a los ciudadanos. Pues de hecho siempre lo hemos estado haciendo, o sea, de mi salario siempre he estado donando una parte para gestión dentro de las peticiones que me hacen en mi ciudad. Y pues este año no va a ser la excepción, de hecho ya tengo ahí contemplados varios apoyos y que yo creo que con el aguinaldo voy a tratar de cubrir lo más que pueda. ¿Qué porcentaje más o menos del aguinaldo donas? Pues muchas de ellas hasta me va el 100%, pero ¿eh? ¿A quién? A apoyos que doy dentro de mi misma ciudad. A ciudadanos, peticiones, pues ahora sí que son gente de Ciudad Valles de mi distrito. ¿Qué es lo que recibe cada diputado por prestaciones de 10 años? Ah, eso sí, no se sienta cierta cuánto sería, tendría que pedirlo. No, todavía no ha llegado. ¿Ya le llamaste a cuánto recibiste a los diputados, nada más? ¿Puedo notar que oye algo, diputado? Ya lo respondí ahorita. ¿Te respondiste a los años pasados? ¿Dónde? ¿Cuánto recibiste a los años pasados? No, no acuerdo.